La Quinta Tierra Grata fue una quinta construida alrededor de 1930 y 1932. Esta quinta fue ordenada como parte de la construcción que pidió el señor Enrique Olaya Herrera a Vicente Nassi. Enrique Olaya Herrera pidió una construcción basada en el diseño que tenía anteriormente el Country Club de Bogotá. Con estas indicaciones Vicente Nassi toma un terreno que quedaba cercano a lo que era la hacienda a la venta y allí empieza la construcción de esta casa. Como esta casa habían anteriormente otras, por ejemplo la Quinta Valenzuela y la Quinta Botero en Bogotá, hoy ya desaparecidas, así como el antiguo Country Club. Es por eso que arquitectónicamente Tierra Grata se convierte en un lugar muy interesante desde la perspectiva estética, ya que no hay muchas casas como ella que representan la transición entre el estilo anterior y la modernidad. Allí durante algunos años vive el señor Enrique Olaya Herrera. Durante este tiempo él recibe bastantes visitas, allí tenemos una gran parte de lo que era la personalidad liberal de aquel entonces citada y reunida en este lugar. Con los años Enrique Olaya Herrera, casi preparado para su segunda elección, muere. Y lo que pasa con este lugar es que queda para sus dos hijas y su esposa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!